Desde comienzos de su mandato, el presidente Iván Duque se puso la tarea de reducir las líneas de pobreza y ampliar la equidad social con conectividad. En ese sentido, se propuso sacar adelante la ley de modernización de las TIC, con la que busca llevar internet gratis a las zonas más alejadas del territorio nacional. Hoy estamos haciendo historia. ¿Y por qué digo que estamos haciendo historia? Porque la conectividad es equidad, porque la conectividad es cerrar las brechas, porque la conectividad es abrir un mundo de oportunidades. Cuando yo veo ahora a los niños que reciben sus tabletas, no es solamente una tableta, están recibiendo con la conectividad, alta velocidad para llegar al conocimiento. Fue así como la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín, con la camiseta puesta le abrió camino en el Congreso para hacer la realidad. El futuro llegó, aquí estamos, el futuro digital es de todos, tiene que ser de todos. Así que así estamos, en esas estamos, la ola de conectividad en Colombia ya dio inicio. Ahora empieza la gran ola de conectividad con las zonas digitales de internet y con ella se abre un mundo de oportunidades para todos los colombianos. El presidente estuvo en mi casa y bueno, más que todo con este beneficio tan grande que no teníamos acceso a un internet digno, los niños más que todos en el colegio para las tareas. Pero para llevar los puntos digitales a los más necesitados, también se esconden trabajos logísticos que merecen una explicación. El funcionamiento de la zona, las antenas, los sitios a instalar también tienen un proceso. Se definieron sitios que tuvieron una dificultad de acceso relativamente baja, que tuvieran energía eléctrica interconectada y que hubieran sido beneficiados por proyectos anteriores. Entonces digamos que de esa selección logramos armar una base de mil sitios en 378 municipios de 20 departamentos. Entre esos pues está Magdalena, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá. Se me escapa el resto, pero pues digamos que en total son los 20 departamentos que se van a beneficiar. Así avanza la conectividad que antes de finalizar el año activará mil zonas digitales en distintas regiones del país. ¡Gracias!